Música Anoche en las instalaciones de la biblioteca Alejandro Galbit Galbit se llevó a cabo un concierto brindado por talentosos jóvenes barranqueños que muy entusiastas preparaban los acordes para darle a sus asistentes el mejor espectáculo. El grupo inició pues por un compañero de la universidad, todos somos de la universidad, de la licenciatura en artes. El muchacho nos conoció, nos propuso creemos una banda y desde ese entonces hace dos años estamos ensayando fuertemente para brindarle a las personas lo mejor, la mejor calidad. Y bueno siempre música inédita porque estamos haciendo nuevos, nuevas propuestas. Ese grupo musical integrado por jóvenes que un día decidieron unir sus voces y mostrar su talento generando buena música. Invitación a las personas, muchas gracias por apoyarnos en este proyecto porque bueno más adelante no vamos a estar acá, vamos el otro año a hacer una gira por todo Colombia y a eso de mediados de marzo, abril estamos viajando para México porque tenemos una invitación allá por la embajada y tenemos alguna posibilidad de pronto una entrevista privada en una casa disquera muy importante. Entonces de verdad que muy contentos, muy contentos todos. Así a ritmo de buena música transcurrió la noche para quienes disfrutaron de ese concierto. Sion seguirá mostrando su talento y las ganas de triunfar en el ámbito musical, sin duda jóvenes con talento barranqueño.